Deseas tener un solar dentro de un residencial pues aquí te lo tenemos residencial atlántico solares desde 200.89 metros en adelante a tan solo 60 dólares los solares de centro y tenemos esquina a 65 dólares el metro cuadrado consulta con nosotros y te enviamos el plano elígelo agenda tu visita hoy y y y